Este día esperado ya está aquí Hey Una nueva aventura por vivir Hey Y es el momento de todos mis sueños Nuevos sentimientos Voy a descubrir Un mar de emociones Quince años Estoy lista ya Quince años Es mi día ya Un abrazo, primer beso Todo en mi primera cita Mis amigas, mis secretos Cuantas cosas por llegar Quince años Estoy lista ya Quince años Es mi día ya Experiencias, aventuras y fracasos Por la vida paso a paso Desde esta una aventura va a empezar Y es el momento de todos mis sueños Nuevos sentimientos Voy a descubrir Un mar de emociones Un mar de emociones Un mar de emociones Quince años Estoy lista ya Quince años Es mi día ya Es mi día ya Un abrazo, primer beso Todo en mi primera cita Mis amigas, mis secretos Cuantas cosas por llegar Quince años Estoy lista ya Estoy lista ya Estoy lista ya Quince años Es mi día ya Experiencias, aventuras y fracasos Por la vida paso a paso Desde esta una aventura va a empezar Hoy le doy la bienvenida A una etapa de mi vida Un comienzo en este día Hoy dejé de ser la niña Quince años Estoy lista ya Quince años Es mi día Un abrazo Primer beso Todo en mi primera cita Mis amigas Mis secretos Cuantas cosas por llegar Quince años Estoy lista ya Quince años Es mi día ya Experiencias, aventuras y fracasos Por la vida paso a paso Desde esta una aventura va a empezar Desde esta una aventura va a empezar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!